1, 2, 3 Vámonos un rato a dar una vuelta Tú giras mi mundo al mirar tu sonrisa Eres un diamante que entre estrellas brías Labios tiene rubio y rojo, ojos de perla Acostarme a tu lado, un ataque es mi sueño Sabiendo que eres mía me duermo tranquilo Quiero demostrarte cuánto te quiero Eres lo mejor que me ha pasado Y yo, yo te quiero Pero, quiero que sepas que tú ¿Qué haces que me nace un amor que es intocable? Robaría el mundo por ti Un ladrón que tu amor sea pa' mí Amor, 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 yo quiero estar a tu lado Eres mi mejor regalo No hay otra que yo prefiero Amor, 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 yo quiero estar a tu lado Eres mi mejor regalo No hay otra que yo prefiero Que yo prefiero Mi amor, te declaro con estos versos Que si yo no te tengo Que si yo no te tengo me siento vacío Te baño con besos, sé que te gusta Amaneciendo a tu lado yo no pido más Sé que tú me quieres, soy para ti hermosa Tú tienes las llaves de mi corazón, mija Yo pienso que las estrellas están Ni en tus ojitos porque en la noche sí brillan Y yo, yo te quiero Pero, quiero que sepas que tú ¿Qué haces que me nace un amor que es intocable? Yo te drogaría el mundo por ti Un ladrón que tu amor sea pa' mí Amor, 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 amor Yo quiero estar a tu lado Eres mi mejor regalo No hay otra que yo prefiero Amor, 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 amor Yo quiero estar a tu lado Eres mi mejor regalo No hay otra que yo prefiero Que yo prefiero Por alta elegancia, bebo Rancho Milde No hay otra que yo prefiero No hay otra que yo prefiero Otra que yo prefiero Ganja No hay otra que yo prefiero Eduardo ir Vale Apocalipsis No hay otra, един lo prefiero También Decido